¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo les traigo un vídeo sobre AXE. Como ya saben, AXE está pasando por una situación bastante difícil. Muchas personas quieren saber y bueno, yo los voy a tratar de mantener actualizados. Aparte de actualizados, les voy a explicar desde mi punto de vista los posibles escenarios que puede tener AXE con nuestro dinero, porque eso es lo que nos importa, es recuperar nuestro dinero. Porque si bien en AXE aseguran que los fondos están intactos, como lo dejo aquí en esta imagen que figura por aquí, que lo ha dicho Ben Kassenen, que están totalmente intactos los fondos de los usuarios, el estar en mantenimiento tanto tiempo, casi 5 días, nos da el terrible miedo de poder perder todo. Como digo yo en mi canal de Telegram y en WhatsApp, yo lo doy por perdido, porque si estamos con el pensamiento de que podemos recuperar esos fondos, no vamos a poder vivir tranquilos. Así que yo lo doy por perdido y si viene, bienvenido a ser. Y bueno, el último comunicado que nos ha dado AXE ha sido el 15 de noviembre, que nos ha dado unas noticias malas y buenas. Más malas que buenas, ¿por qué? Porque principalmente han dicho que si les inyectaban capital, este fin de semana íbamos a poder hacer los retiros y la aplicación iba a funcionar con normalidad. Si se ingresaba dinero. Obviamente dinero de inversionista, no nuestro, por supuesto. Y la mala noticia es el si se pudiera, porque han nombrado una palabra muy, pero que muy grave en este sector, que es déficit de capital. Eso significa que tiene un volumen de gasto mucho más grande de los ingresos que tiene, que obviamente ese 80% era vulnerable. Podíamos hacer bastantes cuentas y sacar ese 80% semanal en cada estable. Y eso obviamente no era viable. Esto que estamos pasando, si se veía un mal momento, como estamos viviendo ahora con Bitcoin en 16 o 17 mil, podía pasar. Así que hoy te traigo tres escenarios en los que podríamos recuperar o no recuperar nuestro dinero y un comodín a todo o nada que nos puede devolver el dinero o bien directamente desaparecerlo. Así que vamos a empezar con eso y vamos a las pantallas. Así que bueno, antes de empezar a mencionarles esos posibles escenarios, voy a decirles que todavía puedo entrar en mi cuenta de Axie, todavía figuran mis activos. Fíjense que tengo 1.314 USDT, de los cuales 179.55 son en Bitcoin. Este precio está oscilando. Significa que todavía se relaciona con el mercado y significa que todavía el dinero posiblemente puede estar aquí en nuestra cuenta de Axie. Eso significa que ha sido verdad lo que ha dicho Ben Kassel. Los fondos todavía están seguros. Él ha dicho que están seguros. Yo les digo que todavía no estoy seguro de lo que él dice, porque son palabras vacías. Y bueno, aquí se encuentra la actualización de Axie. La han largado el 15 de noviembre, que es lo que yo les decía, que había dos noticias. Una buena y otra mala. La primera es que si se inyecta capital, entonces el fin de semana, este domingo o este sábado, vamos a estar podiendo operar con total normalidad en la aplicación. Y la mala es que nombraba la palabra déficit de capital. Yo este update lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes lo traduzcan y lo vean tranquilos. Pero bueno, hablaba de déficit de capital y habíamos dicho que era un déficit de capital. Entonces eso nos trae muchas consecuencias. Puede ser grave, podemos perder nuestro dinero. Así que bueno, vamos a empezar con el primer escenario. El primer escenario sería el mejor, el happy ever after para todos. Final feliz, que este sábado o este domingo empiece a funcionar con total normalidad y podamos sacar nuestras criptos o bien reinvertirlas. ¿Por qué menciono reinvertirlas? Porque el vicepresidente de Axie ha dicho que si elegimos quedarnos en el exchange y retirar nuestras criptomonedas, vamos a recibir una recompensa. Seguramente esa recompensa va a ser unos apics extremadamente altos como puede ser de 150%, no lo sé. No sé qué van a ser ustedes. Depende cómo esté el panorama. Yo voy a sacar la mitad y voy a dejar la mitad. No lo sé. Porque yo estaba en el grupo de Teleron y misteriosamente me han echado, me han expulsado. No puedo ver absolutamente nada. Muchos lo han silenciado y a mí me han expulsado. La verdad que no tengo idea. Lo único que he mencionado era que iba a dar aliento a Axie para que podamos recuperar nuestro dinero y que lo iba a promocionar en mi canal de YouTube. Quizás sea por eso. Quizás están con miedo de que yo vaya a difundir este mensaje de miedo para todos. Pero como saben, soy una persona bastante tranquila. No voy a difundir miedo en ningún lado. Así que por ese lado deberían estar tranquilos. Pero bueno, me han expulsado. Ya lo saben. Y bueno, con eso vamos al segundo escenario que sería el medio. Tenemos escenario un bueno, un medio y un malo. Vamos al medio. El medio sería la banca rota o bien la quiebra o bien el banca rupti que se le dice. Que como ven, aquí estoy en Wikipedia. Fíjense, vamos a ver lo que es una definición de banca rota. No sin antes agradecerle al canal Dominio Cripto que estoy aquí, que me ha guiado de uno de sus videos que habla sobre el tema Celsius para que nosotros nos podamos guiar de él. Pero bueno, la quiebra o la banca rota es una situación jurídica en la que una persona física o una empresa no puede hacer frente a los pagos para realizar. Porque son superiores a los recursos económicos disponibles que tienen. Pero ¿por qué sería algo medio? ¿Por qué es algo que nos interesa la quiebra? ¿Por qué la quiebra sería buena en este caso para nosotros? Porque en esta parte dice que se procede a un juicio en el cual se examina si el deudor puede atender a su patrimonio y a las obligaciones de pago pendiente. Pago pendiente sería a nosotros. Por ejemplo, yo he visto en una billetera de AXX, no sé si sea verdad porque no me he tomado el trabajo de entrar en la página, creo que de Tronscan, pero he visto muchas imágenes que decía que tienen 40 millones de dólares. No sé en qué, pero he alcanzado a ver activos como Bitcoin, Ethereum y el token Section. Me parece que es, no sé por qué este es el token ahí, creo que es de otro exchange, pero no lo sé. Sé que he visto el número 40 millones. Ahora bien, ¿por qué esto es bueno? Principalmente porque si este exchange AXX debe una cantidad de 100 millones y él tiene en su wallet 40 millones, significa que le quedan 40 millones para poder devolvernos a nosotros. Ese 40 millones es el 40% de lo que nos tendría que devolver a nosotros. En mi caso yo tengo 5200 dólares, como ya saben. Entonces a mí me correspondría un 40% de esos 5200. Entonces me corresponderían 2080 dólares de los 5200. Si bien no es todo el capital, pero por lo menos recuperar algo. Por eso es que le decía que es un término medio. El primer escenario es el mejor, donde recuperamos todo el capital y podemos operar tranquilamente en la aplicación. El segundo escenario es la quiebra o la banca rota, en donde vamos a poder recuperar un porcentaje de lo que le quede al exchange de nuestro capital. Obviamente que en mi caso yo tengo 5200 dólares. Si es un 40%, me va a tocar 2080 dólares. Si es un 50%, obviamente la mitad de 5200 dólares. Y así sucesivamente dependiendo del porcentaje que le quede a AXX. Y bueno, vamos a pasar al tercer escenario, que sería el peor de todos. El peor de todos sería que ellos se borren, que no quede absolutamente nada de AXX. Entonces en ese caso hemos perdido absolutamente todo. Es difícil que pase, pero he escuchado muchas opiniones de lo que sería AXX, que en el 2014 creo que le han robado una cantidad de 860 mil bitcoins, me parece. No sé si lo he visto bien. Sí, 850 mil bitcoins se han robado. Pero no se sabe quién ha sido, pero la gente no tiene su dinero y hasta hoy está en juicio para recuperar una cantidad de dinero que ellos tenían en su exchange. AXXX obviamente era creo del 2010, me parece. Es decir, de 2010 hasta el 2014, voy a dejar este enlace aquí en la descripción para que ustedes puedan ver esta historia. Pero bueno, a día de hoy pocos han recuperado su dinero de este exchange. Nombro este exchange, ¿por qué? Porque el vicepresidente de AXX en Telegram ha nombrado este caso, pero creo que ha discrepado totalmente con ello. Así que no lo sé, estaba todo en inglés y como son muchísimos mensajes no le puedo leer y como les digo, ahora no puedo porque he sido expulsado de esa opinión. Y bueno, aunque sea el peor escenario, puede pasar porque han pasado cosas raras en lo que serían los empleados de AXXX que han borrado sus cuentas de LinkedIn y también sus direcciones. No lo sé, quizá por preocupaciones que les pase algo, no lo sé, pero es raro. Y bueno, vamos al escenario comodín, en el cual podemos ganar, perder en un segundo, que sería pedir préstamo a lo que sería Binance CZ, que es el CEO de Binance, que dice que acabo de firmar ocho acuerdos de inversión, todas cantidades pequeñas, pero buenos proyectos. Pensamos, espero que AXXX esté en estos ocho acuerdos de inversión y que sea una buena inversión el tema de AXXX. Si esta persona de aquí desconfía de AXXX, entonces se va a hacer para atrás como ha sido con FTX y todo el FUD lo va a liquidar AXX. Entonces ahí es muy difícil que podamos recuperar nuestro dinero y con suerte el exchange se declare en bancarrota y podamos recuperar un porcentaje. Así que bueno chicos, ahí les he dejado cuatro escenarios posibles, ya he dicho tres, pero uno es comodín. El primero de ellos es que el final feliz, en donde nosotros recuperamos todo nuestro dinero y podemos seguir operando en el exchange, que puede pasar este sábado si hay inyección de capital. Recalco esto porque he visto una imagen, no sé de quién era, pero creo que era algo oficial, en donde decían que ellos sí habían conseguido una parte del capital y que probablemente sea este fin de semana donde desbloqueen todo y que podamos seguir funcionando con la aplicación. El segundo escenario sería la bancarrota, donde podemos recuperar un porcentaje de nuestro capital dependiendo del porcentaje que le quede a AXX. Y el tercer escenario es el peor, donde ellos se dan a la fuga con todo nuestro dinero y es imposible recuperarlo, o prácticamente imposible, lo que por lo menos no tenemos para iniciar acciones legales. Y el cuarto y comodín sería pedir ayuda a Binance, que como han visto en ese tweet, tiene ocho inversiones pendientes en proyectos pequeños que puede ser AXX. Recuerden que AXX es de la comunidad, es bastante pequeño, así que es una posibilidad. Y si ayuda a AXX, entonces va a volver a funcionar el exchange y entonces vamos a recuperar nuestro dinero. Pero muy probablemente si pasa eso, luego de eso, los APIs de 80% no van a existir, seguramente ya van a ser de 5%, van a ser muy chiquitos, se van a pegar las reglas de Binance. Así que bueno, pero sería un excelente escenario. Quizás tan bueno como el primero, sería recuperar todos nuestros fondos. Pero bueno, ahí les dejo mi explicación, es algo de una conclusión personal. Como les digo, yo tengo 5200 dólares en la aplicación. Quisiera recuperarlo, me vendrían de 10 para comprar una camarita para que se vea mucho mejor, un micrófono para que se me escuche mucho mejor y algo de decoración para el canal. Así que chicos, si les ha gustado el video, no se olviden de dejar su buen pedazo de like que me ayuda a hacer estos videos de noche, porque recuerden que llego bien cansado de trabajar. Vengo y se lo hago para ustedes, fíjense que apago el ventilador para que se me escuche mucho mejor y estoy transpirando. Así que bueno, les agradecería que dejen su like, se suscriban si no lo están, porque viste en el último video que los dejo por acá. Les ha gustado ese video y se han suscrito varios. Que ingresen a mis redes sociales para que hablemos de estas cosas, demos opiniones personales, porque siempre de estas opiniones sale algo muy bueno. Y recuerden que toda mi comunidad es bastante buena, es como yo, bien relajado, no nos molestamos por nada. Bueno, algunos molestan siempre, porque se ha puesto muchísimo dinero y bueno, eso siempre va a molestar, sea mucho o sea poco. Así que chicos, espero que sea favorable para todos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.